Clubes de patinaje como Cañas sobre Ruedas, Sky, Fighter, Los Titanes, Flashstar, Skating y la Escuela del Inder entrenan en diversos horarios en el Patinódromo Municipal, al igual que la minipista en el Parque Infantil Lucia Padilla. Igualmente varios clubes de natación como Odas y Poseidón, como también varias universidades, utilizan la piscina olímpica David Adalcedo y los particulares de manera recreativa. Estos escenarios no podrán seguir utilizándose hasta nueva orden, así lo entienden los instructores y entrenadores. El club Fider Ocaña y el club Poseidón Ocaña de patinaje y de natación, pues acatamos la orden y la idea es parar por prevención para los niños, para los padres de familia que asisten también a acompañar a los niños y esperar, esperar que esta crisis del COP19 pase y que se pueda reanudar otra vez este tema. La idea es que entre todos nos cuidemos. Teníamos en patinaje, teníamos una competencia en Santa Marta y nos toca ahorita, pues aplazó todo el calendario y nos afecta un poco, pero hay que tener paciencia y hay que esperar a ver las autoridades que dicen y que pase, que pase esta crisis. No solamente el club Fider de patinaje y el club Poseidón de natación hacen un alto en el camino, sino todas las escuelas y clubes que hacen parte de la actividad deportiva en el municipio de Ocaña.